Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez, estamos en el curso de ASP.NET, versión C Sharp, creado en www.video-tutoriales.net Bien Cibernauta, en esta ocasión vamos a culminar con nuestro ejemplo número 4, pero viendo como hay otra forma alternativa de llamar a una página, en vez que acá por la parte del ejercicio anterior, lo hicimos con ir a página 2, y marcamos el link y le pasamos por el Navigate URL. Pero aquí tenemos a página 2 y tenemos lo que muestra el resultado, tenemos también acá, el resultado lógicamente es que se pasa por el link, y tenemos como es que lo vamos a capturar, con un request, valor y llevado a tu string. Vamos a finalizar este ejemplo para en el próximo, en el video número 12, comenzar a trabajar con el depurador. Aquí vamos a colocarle un textbox, vamos a irnos aquí a formato, position, absolute, y nos traemos el textbox para acá. Podemos bajar un poquito el resultado, el textbox aquí, y vamos a pegar también un button. Tenemos el button, absolute, y nos vamos y lo colocamos aquí. Más o menos aquí. Perfecto. A este texto vamos a colocarle un nombre. La cajita de texto como tal, vamos a colocarle txt postback, porque es lo que vamos a hacer precisamente. Un postback. Ahora aquí en el botón, en el botón lo vamos a llamar btn, ok, o podemos llamarlo aceptar. Vamos a colocarle abajo en el texto ok o aceptar. Y aquí es donde viene la parte que nos falta precisamente para cerrar lo que es este video, este ejercicio. Y es que vamos a ubicar acá, btn, postback url en el botón. Ve que él te pone aquí unos punticos suspensivos para que tú escojas una url. O puedes escoger un contenido del folder. Nosotros vamos a colocar aquí página3.aspx. Eso lo estamos colocando en la propiedad postback url del botón, ok, del btn aceptar. Lógicamente, eso trae como consecuencia de que tengamos que crear un nuevo ítem, que se va a llamar webform, hecho en visualc. Y se va a llamar página3.aspx. Le damos a añadir. Ahí tenemos el ítem. Se llama página3, vámonos a la parte de diseño y le vamos a pegar su label. Bueno, ¿qué va a reflejar el label? El label tiene que reflejar obligatoriamente lo que envíe la cajita de texto de la página2, ¿cierto? Y que se mande por el botón con la propiedad postback url. Que fue la que vimos aquí, postback url. Vamos entonces aquí a colocar esto un poquito más amplio. Y lo vamos a colocar en el position absolute. Lo traemos para acá abajo. Listo. Guardamos acá. Lógicamente, esto también tiene una propiedad al cargarse la página. Doble clic. Nos vamos al evento page load de página3. Y coloco lbl. Bueno, en realidad no he colocado el nombre de la etiqueta, sino el label nada más. Vamos a quitarle el texto. Y vamos a colocarle también lbl resultado. Como hemos hecho con las otras etiquetas. Lbl resultado. Nos vamos acá. Y ahora sí vamos a poder llamar a lbl resultado. Aquí. Lbl resultado. Punto text. Y vamos a pedir un request dentro de corchetes en C Sharp y comillas dobles de el nombre del botón. El botón se llama btn aceptar. Me lo traigo para acá. Para el código C Sharp. El ID del botón. Y lo llevo a toString. Perfecto. Guardamos esto. Guardamos todo en general. Y ahora pasamos. Ve que ya el ejercicio tiene ya sus cuantas paginitas. Ejercicio 4. Pero, ojo, que no nos vaya a pasar como la vez que tuvimos que colocar a default como página de arranque. Vamos a colocarla por si acaso como página de arranque a default. Ejecutamos Sibonauta. Ejecutamos Sibonauta. Esperamos un momento. Y aquí tenemos. Entonces, si me voy a la página 2, voy a pasar como valor a Milena. Pero, ve que aquí me muestra Milena, ¿sí? Acá abajo en el Lbl resultado, que es el valor de aquí arriba. Pero, esto es lo nuevo. Si yo le doy aquí Aceptar. Ve que él me manda a aceptar al Lbl resultado. El nombre. Pero, si yo coloco aquí, cualquier texto. Y le doy Aceptar. Ahora, bueno. Tú me dirás. Yo necesito ver el nombre del botón. Aceptar el título del botón. ¿Sí? Lo que necesito es lo que está aquí adentro del control. Bueno. Entonces, hacemos lo siguiente. ¿Ve? Vamos acá a la aplicación. Nos vamos hacia página 3. Nos vamos hacia página 2. Un momentico. Aquí tenemos. Este se llama. VTN Aceptar. Pero este. Se llama. TXT Post Back. Entonces. Vamos a pasar. En vez de VTN Aceptar. Lo que diga. TXT Post Back. Y ya con eso. Se solventa. Es la idea. ¿Sí? Ejecutamos. Vamos a la página 2. Coloca Milena. Si le doy Aceptar. Ahora sí no me está poniendo nada. Me lo pone en blanco. Pero si me regreso. Y le coloco. Javier. Javier. Y le doy Aceptar. En Manda. Javier. Entonces. Esto era lo que tenía pensado. Para finalizar. Este ejercicio. Número 4. Ejemplo número 4. Para luego pasar. A la parte de la depuración. En el video. Número. 12. De este curso. Espero. Cibernauta. Que los conceptos. Acá. Explicado. Te hayan. Quedado. Claros. Estamos. En contacto. En. www.javiermartinez.net Y nos veremos. En el video. Número 12. De este curso. Un abrazo. Y hasta entonces.